Música Siempre, siempre, siempre es una tragedia cuando un hombre mata a una mujer porque terminó la relación, porque no le interesa seguir porque es de bestias o más que de bestias, nadie hace eso eso es una cosa absurda, es un crimen horrible que pasa en nuestro país pero es todavía mucho más doloroso si eso se pudo evitar yo quiero presentarles rápidamente dos casos tengo el caso de Dajabón, señor director, vamos a poner brevemente para hablarles de este caso Buenos días, mi nombre es Mica Peña y quiero denunciar mediante a este medio un caso que me ha pasado anoche mi ex pareja intentó ella, Peña, denunció a su expareja fue a la policía nacional y no le había hecho caso y entonces ella grabó un video y se difundió en todo Dajabón y después, evidentemente forzada, la pusieron a grabar otro video pidiéndole discusa a la policía y diciendo que ese hombre no era violento después de ella mostrar los martillazos en la cabeza y eso salió en Dajabón, y quiero decir, en Dajabón no es el primer caso que ocurre a inicios de este año, una jovencita adolescente fue a poner una denuncia por agresión y por amenaza de muerte de quien era su expareja y resulta que le dijeron que no podían recibir la querella porque era menor de edad, que tenía que ir con la madre fue, el día que fue en la noche la mataron no fueron capaces de protegerla el Ministerio de la Mujer ha pedido una investigación de la unidad de género de violencia que opera en Dajabón la Procuraduría General de la República debería mirar sus unidades de violencia en todo el país cuando una mujer entra en contacto o cuando una mujer ha dicho eso de forma pública cuando la matan, no solo la mata quien la está matando somos todos responsables de que no fuéramos capaces de protegerla sobre que ella retiró la acusación y que ella, esto, no, esa va ahora, rapidito sobre eso, aunque la mujer retire la querella y en ese caso se veía presionada el Ministerio Público de Dajabón debió seguir hacia adelante esa mujer que está ahí, póngamelo un segundo regálame un minuto señor director, rápido vamos a poner a esta joven, 18 años tenía esa nos llega de Pedernales y así le llamaba que la protegieran, póngala Buenas tardes, mi nombre es Maribel Escuela le hago un llamado al Presidente de la República Dominicana para que me ayude en este caso donde trae entre la vida y la muerte yo y mis dos hijos para que me ayude en este caso esa joven que está ahí, era de Pedernales, 18 años tenía dos hijos, que no hay posibilidad de tener una relación con dos hijos y denunció que Nono, su expareja la estaba amenazando de muerte salió en la televisión de Pedernales y grabó videos, redes sociales fue al Ministerio Público se emitió orden de arresto y la policía no pudo apresar a aquel hombre que la mató que ahora andaba prófugo después que la mató en 24 horas lo apresaron después que la mató en 24 horas la apresaron en Pedernales entonces Pedernales, Dajabón y toda esa gente tienen que revisar a ver cómo es que están trabajando con los temas de violencia de género porque así no puede ser mañana es otro día aquí estamos a las 11 de la mañana ¡Gracias!